Hola, muy buenas tardes. En primer término, quisiera explicar la ausencia de Elizabeth Balbachesky, que desgraciadamente no pudo asistir a esta reunión por problema de salud en la familia. Así que lamentamos su ausencia y la reemplaza el profesor Andrés Bernasconi. Estamos tratando un tema de suma importancia y muy vinculado con la calidad. Si el gobierno universitario no pone como primer objetivo de índole general la calidad, el mejoramiento continuo, la universidad tiende inexorablemente al statu quo, a permanecer donde están las cosas. Y con esta brevísima introducción, yo le voy a dejar en primer término la palabra al profesor Marcelo Reboz. Buenas tardes a todos los asistentes. Agradecer a la Universidad del Norte, Barranquilla, por esta oportunidad de poder expresarnos y de poder compartir en un espacio tan plural, tan interesante, con colegas de una jerarquía notable. Sinceramente un honor compartir con la audiencia y con mis propios colegas. Voy a tratar de hacer una pequeña reseña, digamos la parte más importante de mi presentación, tal vez surja de ustedes, de sus inquietudes y de sus preguntas. Y comenzar con una pequeña puesta en tiempo en cuanto a las reformas que se generaron a partir de la década de los 90, con la introducción del concepto de New Public Management en las universidades y en los sistemas universitarios, que básicamente refería a la incorporación de elementos o perspectivas del sector privado competitivo como para darle una mayor eficiencia a los sistemas universitarios, en realidad a todo el sector público. Es decir, hacerlo competitivo a través de medición de indicadores de eficiencia y que eso también se trasladó al sistema de educación superior. Es decir, había por un lado una mayor libertad organizacional, pero por otro lado un mayor control por parte del Estado y ahí así surgen un poco las agencias de acreditación, las agencias de evaluación de la calidad, con una manera de responder, digamos que no fuese únicamente el mercado como elemento coordinador y pudiesen surgir instituciones de una calidad muy relativa. Es decir, que las agencias de acreditación de alguna manera le estaban poniendo un poco de freno y control a una expansión de baja calidad, digamos. Esto lleva, digamos, por un lado una mayor libertad por parte de las instituciones de educación superior, déjenme utilizar un concepto de Branson y Anderson del año 2000, un trabajo del año 2000, en donde se lleva el concepto de organización incompleta, o sea que parte de las, y acá lo relaciono con el tema de gobernanza, parte de las atribuciones en la gestión y en la organización universitaria tomaba parte fuera de las propias instituciones. A, eso es el concepto de organización incompleta, hay concepto de organización completa, donde las responsabilidades son mayores y son más exhaustivas, es decir, el concepto de gobernanza se amplía, se cambian los criterios, hay una distribución de poderes, más desde el gobierno hacia las instituciones, pero por otro lado hay un control mayor a partir de las instituciones o los organismos de acreditación y evaluación de la calidad. Esas reformas que se comenzaron a generar en los 90 provocaron distintos tipos de reacciones y que muchas veces estaban emparentados con cuestiones culturales históricas. Yo a finales de los, sí, 2000, 2008, no, antes, alrededor de los 2000, hice un trabajo comparativo entre la reacción que había tenido el Estado colombiano, la universidad colombiana versus el argentino, en relación a estos cambios, es decir, hacia una organización más de tipo completa versus a esta organización de tipo incompleta. Si cuál de los dos países había incorporado más el tema o el concepto de New Public Management a su propio modelo organizacional, sistémico en este caso, es decir, hablo de la totalidad de las universidades del país versus el argentino, cuál había tenido una reacción más pro public management, pro mercado, más de tipo competitivo. Y ahí se juntaban cuestiones culturales, vi una reacción más positiva en el sentido de incorporar más aspectos de tipo competitivo, pro privado en el sector colombiano o en el modelo colombiano que era el modelo argentino. El modelo argentino generó una especie de reacción dentro del propio sistema, la comunidad universitaria por cuestiones históricas, por cuestiones culturales, ha existido una especie de sospecha siempre al sector privado, no es casualidad que en la Argentina sigamos en niveles de... Es decir, cuando estudiamos el mercado universitario, José Joaquín había hablado de más o menos que en América Latina hay un 50 y un 50% de paridad pública privada, en la Argentina seguimos alrededor del 20% y es un porcentaje que ha sido una especie de sinusoide, o sea, ha habido ciclos de mayor expansión privada después de caída privada, pero que más o menos estamos en niveles similares a los que existían a principios de la época del 70, o sea que hace 40 y pico de años que más o menos el sector privado se encuentra universitario, por supuesto se encuentra con los mismos niveles. Esa es otra forma de alguna manera de reacción contra el concepto que yo hablaba del New Public Management y abrir y hacer un sistema universitario un poco más heterogéneo. Es cierto que en la Argentina se pasó la ley de educación superior en el año 95 que tenía muchas características de este New Public Management. Por ejemplo, se había aceptado el arancelamiento, es decir, el cobro de aranceles de pago por parte de los alumnos a la universidad pública, cosa que era un tabú absoluto en la Argentina. Por un lado, la incorporación de indicadores de rendimiento para la distribución de los fondos, buscando competencia entre las instituciones públicas. Y de alguna otra forma, la expansión del sector privado que se da a principios de los 90. En la Argentina estuvo prohibida la apertura de universidades privadas desde mediados de los 70 hasta fines o principios de los 90. Eso generó un problema grande para las privadas en el sentido que perdieron muchos alumnos, sobre todo cuando hubo una apertura, es decir, la eliminación de los exámenes de ingreso en la universidad pública con la reforma del año 83-84. Ahora, ¿a dónde quería ir un poco con esto? ¿Cuál ha sido un poco la reacción? A fines de 2015 hubo una especie de contrarreacción. Si bien en la Argentina existía una ley donde le otorgaba esa, yo la llamo esa especie de mayor autonomía a las universidades para tomar decisiones en cuanto a cobro de aranceles, en cuanto a la forma de decidir los sistemas de ingresos. Saben que en la Argentina el sistema de ingresos es exactamente libre, hay algún tipo de requisitos que se ponen. Pero en principio cualquier alumno podría con su título secundario sentarse en cualquier universidad de las llamadas de LID y en cualquier carrera. En principio. Hay ciertos requisitos, pero en principio la idea es que todo alumno con un título secundario tenga esa posibilidad. Sin embargo, a fines del 2015, ahora hace poquito, lo que yo llamo una especie de contrarreacción. Se hicieron algunas modificaciones a los artículos de la ley y hubo una eliminación de aranceles. O sea que las universidades ahora tienen totalmente prohibido cobrar matrícula o arancelamiento. Cosa que de hecho no ocurría, salvo en algunos casos. Y cuando existían esos casos era más de tipo simbólico que otra cosa. Otro tema que sí existía en la ley, que son los requisitos de regularidad de los estudiantes. Que antes por lo menos tenían que cumplir dos materias aprobadas por año. Ahora eso se ha eliminado también. Y lo otro también que tiene que ver con la posibilidad de las facultades de poder determinar sus condiciones de ingreso cuando las universidades tenían cierta envergadura, es decir, en cantidad de alumnos. Las que tenían más de 50.000 alumnos podían poner sus propios exámenes de ingreso. Eso también se ha eliminado. Esto, desde mi punto de vista, han sido decisiones políticas que atentan contra lo que acá estamos planteando, contra la calidad de la universidad. Porque el problema de la calidad se viene generando ya no solamente de la universidad, sino del secundario. Piensa en el sistema argentino que no tiene ni control de salida del secundario, no tiene control de ingreso a la universidad y no tiene control de egreso. No hay un seguimiento sistemático de la calidad de los estudiantes. Y eso ha provocado una explosión muy grande en cuanto a un desgranamiento muy grande de estudiantes. Las tasas de graduaciones son muy bajas. No estoy hablando de la calidad de los que se gradúan, pero sí estoy hablando de que son muy pocos y es muy ineficiente. Y intentar generar condiciones de calidad eliminando todo tipo de controles, a mí me parece que es un problema muy grande. Es decir, las decisiones políticas nos traen problemas estratégicos. De esa manera, la calidad de la universidad en su conjunto. Yo no estoy hablando de quienes logran graduarse. Estoy hablando que no se puede pensar en temas de calidad a una universidad que tiene tasas de graduación tan bajas y que tiene tasas de... O sea, el sobretiempo que utilizan los estudiantes para obtener su título, que en general aumenta en un 50% el tiempo teórico. Todo este tipo de indicadores de calidad que en general no se los toma demasiado en cuenta, hacen a la calidad del sistema. El sistema no es solamente educar un elite, que es lo que termina siendo de alguna manera la universidad, a pesar de que uno podría pensar que todas estas libertades dan una amplitud en el acceso y estamos frente a un sistema democrático cuando en realidad, desde mi punto de vista, termina siendo un sistema elitista. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Dejo la palabra ahora al profesor Pablo Landoni. Pablo. Muchas gracias. Mi exposición se va a centrar sobre un punto específico de encuentro entre la gobernanza y calidad, que es su vinculación con el entorno. La literatura sobre gobernanza es muy profusa y destaca fundamentalmente como un elemento, un componente relevante, la adaptación de las universidades al entorno. Fruto de este conjunto que hemos discutido largamente en el día de hoy, de cambios en las relaciones de las universidades con los mercados y con el Estado, con los actores sociales y productivos. Y parto en esta reflexión de un cambio en los modelos de gobernanza que José Joaquín Brunner refleja, de modelos de estilo colegial, de fuerte presencia de los docentes o de modelos más burocráticos, a modelos emprendedores con nuevas relaciones con este entorno o modelos de fuerte presencia de los stakeholders, es decir, de los actores involucrados con la vida universitaria. Este es un poco el contexto de la discusión de la gobernanza hoy, partiendo de un supuesto que nunca se puede olvidar, de la complejidad de la dirección y el gobierno de las universidades. Me gusta comenzar estas reflexiones con la idea de Hammond que conducir universidades es algo así como arriar gatos, no sé si ustedes han intentado llevar un conjunto de gatos hacia el mismo lado, es una tarea casi imposible. Y en esta dimensión, lo comunicacional, los flujos de información, los niveles donde se toman decisiones y se arbitran los problemas, los comportamientos interesados, estratégicos de los actores, constituyen un componente esencial de los procesos de gobernanza. Me gusta mucho la reflexión y el estudio que hizo un autor norteamericano, Tierney, donde mira estos temas no con la mirada habitual, más bien estructural, sino la mirada cultural dentro de las organizaciones. Y en esta mirada cultural sostiene una idea, un par de ideas que a mí me parece relevantes en nuestra reflexión. La primera es esta idea de que las universidades se gobiernan o tienen su gobernanza por medio de la conversación. Él habla de governance by conversation. En este sentido dice, y a mí me parece que es un elemento muy importante de esta reflexión, que no es un mero proceso de adaptación de las universidades al entorno, sino que en esta dinámica comunicacional con el entorno, las universidades seleccionan con quienes se relacionan, hacen un proceso de interpretación del entorno, en cierto sentido, le dan un sentido a su relación con el mundo externo. Y aquí una segunda idea que a mí me parece relevante destacar es la importancia de elementos simbólicos dentro de lo cultural de las universidades. Y uno se pone a pensar todas las instancias que hay en la vida universitaria, por ejemplo, de constitución de consejos o comisiones y procesos de consulta donde se construye sentido dentro de la universidad. Los rectores y las autoridades pronuncian varios discursos al día y de esa manera van conduciendo las universidades. Y el ejemplo tal vez más relevante de esta construcción simbólica, cultural, son las ceremonias de graduación. Una de las cosas que a mí me resulta más interesante de ver es cuanto más complejo tiene una universidad respecto de su calidad, más pompa y boato le da a su ceremonia de graduación. Por lo menos en mi país hay como una característica de eso, pensar que usar la toga y el birrete las convierte en Harvard o una universidad. Es decir, hay una dimensión simbólica en la vida universitaria que no debemos olvidar, que tiene que ver con otro conjunto de dimensiones comunicacionales. En mi universidad se habla de radiopasillo. Radiopasillo es enterarse de lo que pasa en la universidad, pero en los pasillos, no en los medios formales. Y esto hace ver que las universidades, la comunicación informal, los medios informales son muy relevantes. Y la identificación de los elementos de identidad que hacen a la esencia de la universidad son también relevantes. También en su relación con el entorno. Es decir, qué escuchan y qué transmiten al entorno se convierte en elementos simbólicos, culturales relevantes. Para salir de esta dimensión teórica y bajando a cómo se expresa esto en la realidad, en los años 2012-2013, y fue publicado el año pasado por Springer, hicimos una investigación en el marco de la red de universidades telescopi, en un libro publicado bajo la edición de Jairo Cifuentes de la Universidad Javeriana. Yo participé y Xavi Linás, de la Politécnica de Cataluña, se publicó en uno de los capítulos de este estudio donde estudiamos específicamente estas dimensiones vinculadas a la dirección estratégica de universidades en Iberoamérica. Participaron 15 países de la investigación, 431 universidades respondieron en la encuesta y una respuesta por institución. Y nos dimos cuenta, y quiero aquí no presentar el estudio, pero sí algunos elementos destacados, de 4 aspectos que me parece relevante que salen del estudio. La primera es el análisis de entorno y de la competencia. Las universidades cada vez más le asignan relevancia a saber qué pasa en su entorno y qué pasa con la competencia, pero, y aquí cito un estudio que figura en el libro que sacó Andrés el año pasado, para Chile, pero que también es válido para América Latina, las universidades tienden a análisis de entornos generales, pero tienen dificultades o parecen ignorar en concreto el análisis de competencia, pero cada vez más usan instrumentos robustos para analizar ese entorno. Preguntamos específicamente cuáles son los instrumentos, predominan en la región el uso del FODA o DAFO o SWOT, como lo quieran llamar, e investigaciones de mercado, pero crecientemente se identifican el uso de mapas estratégicos y construcción de escenarios. La mayoría de las universidades que usan el cuadro de mando integral, lo usan más bien para alineamiento y gestión de la estrategia y no para la definición de su estrategia global. Y en particular sobre la dimensión comunicacional, hay un alto nivel de respuesta, pero también hay un alto grado de insatisfacción de las universidades respecto de los modos de comunicación, que son generalmente top down, de arriba hacia abajo, tienen pocos instrumentos en la otra dirección y muy escasos de relación con el entorno, más allá del análisis general de entorno. Y en particular, consultados sobre las barreras para la dirección estratégica encuentran dificultades en sus procesos comunicacionales y en particular los instrumentos de difusión y de comprensión de la estrategia con relación a los actores involucrados. Esto genera algunas inquietudes respecto de los procesos de aseguramiento de la calidad. Uno de los problemas es cuáles son las lealtades dentro de la universidad. Y se sigue verificando que la lealtad de los académicos es fundamentalmente hacia su disciplina y las instituciones tienen dificultades para lograr el alineamiento y la vinculación y aún la participación y el compromiso de sus académicos en los procesos de gobernanza y en particular de comprometer a estos académicos en la relación con el entorno. Pero al mismo tiempo hay una crisis con relación a los sistemas de acreditación globales que tienen dificultades para evaluar la relación de las instituciones con el contexto. Y en particular la dimensión de relación con el modo 2 de producción de conocimiento. En síntesis y como reflexiones finales, las universidades iberoamericanas expresan una aplicación creciente de un análisis sistémico del entorno, pero tienen problemas para integrar este análisis de entorno a sus propias estrategias. Se observa en muchos procesos de innovación y cambio organizacional un cuidado por los valores culturales de la universidad, las experiencias exitosas combinan innovación con una incorporación de la identidad de las propias instituciones. Y en este sentido los procesos de comunicación, tanto en el acceso a la información como en la circulación de la información, es clave en organizaciones que todavía conservan matrices de tipo colegial. Las universidades emprendedoras prestan especial atención a fortalecer la dinámica de comunicación bidireccional con el entorno, tanto a su nivel directivo como a nivel de sus departamentos, comunidades de gestión académica. Pero de todos modos tenemos que reconocer que los sistemas de aseguramiento de la calidad se encuentran interpelados por esta dinámica de cambio, en particular su tendencia isomórfica y no logran todavía encontrar adecuados instrumentos para incentivar la innovación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Pablo. Dejo ahora con ustedes al profesor Andrés Bernasconi. Andrés. Gracias Pedro. Quiero empezar por agradecer a la Universidad del Norte por permitirme cumplir un sueño. Cuando yo era niño, mi sueño era ser jugador de fútbol o estrella de rock y poder actuar en un estadio y M aquí actuando en un estadio, ¿me imaginaba un estadio con más gente? Sí, tengo que confesarles. Pero aquí no importa la cantidad sino la calidad de la audiencia. Dicho eso, tengo que decirle además que como Elizabeth no vino, Liz Riesberg me pidió que yo la reemplazara, pero eso fue ayer mientras yo estaba en el aeropuerto esperando el vuelo. De manera que no he tenido mucho tiempo para pensar qué es lo que quiero decir. Así que voy a ser como los fenicios y hablar del tema, como el chiste de los fenicios, hablar del tema que a mí me interesa, que es más el gobierno de las universidades que la gobernanza de los sistemas. Quiero hacer esa distinción que no siempre se usa, pero es útil. Por gobernanza yo entiendo al menos la estructura de relaciones entre el gobierno, las instituciones de educación superior, el mercado, los actores externos. Mientras que el gobierno yo más bien lo uso para referirme a cómo se estructura el ejercicio del poder al interior de una institución de educación superior, así que a eso más bien me voy a referir. Entonces el nombre del panel es calidad y gobernanza, yo más bien voy a hablar de calidad y gobierno, empezando por decir que una dimensión importante generalmente ignorada, menos ahora, menos ignorada ahora, de la calidad de una institución de educación superior es la calidad de su gobierno. Ahora, esto que era una cuestión inexistente en las pantallas de los universitarios por mucho tiempo, ahora a partir de los fenómenos que describía Marcelo, sobre todo a partir de los años 90 y el creciente uso en las instituciones educacionales de modos de gestión propios del sector privado, esto que era invisible ha comenzado a hacerse visible y relevante, yo diría que nadie discute hoy día que una universidad mal gobernada tiene problemas que finalmente se reflejan en su calidad. Ahora, entonces, si uno de los factores de la calidad de la universidad, la calidad de su gobierno, surge la pregunta, entonces, de cuál es un gobierno universitario de calidad. Esa es una pregunta empíricamente difícil de resolver porque es metodológicamente bien complicado hacer un estudio empírico de cuáles son las formas de gobierno universitario que mejor se correlacionan y más difícil todavía que causan resultados de calidad. Hay un estudio no muy nuevo del 2009 de Aguion y algunos colegas que examinaron esto, pero en realidad ellos estaban trabajando sobre dos variables que correlacionaban y causalmente vinculaban con tener resultados de investigación tales que la universidad estuviera en el ranking de Shanghai. Y demuestran que universidades más autónomas y universidades que enfrentan entornos más competitivos tienden a tener mejores resultados de investigación, pero no llegan al nivel de plantear qué forma de gobierno en particular es la que se relaciona con el éxito académico. Ahora, siendo eso cierto que no es fácil apuntar a una particular forma de gobierno como aquella que produce mejores resultados y que la calidad del gobierno institucional tiene un montón de factores culturales, nacionales e institucionales que la afectan y en consecuencia un modelo de gobierno exitoso para una institución en un lugar puede no ser igualmente exitoso para una institución en el mismo lugar y más todavía en otro lugar distinto. Siendo eso cierto, sin embargo, hay tendencias en el gobierno universitario que se han dado en los últimos 20 años, 30 años, respecto a las cuales uno desde América Latina mira y dice, bueno, si las universidades que están reformando sus sistemas de gobierno están yendo en una determinada dirección, debe ser por algo. Bueno, probablemente saben ellos algo que nosotros no sabemos. Puede que se equivoquen y que sea como los lemmings que van todos juntos corriendo hasta el precipicio y caen todos, puede ser eso, pero lo más probable es que algo podamos aprender de esas reformas y voy a intentar resumirlas en algunas tendencias muy gruesamente, discúlpenme por eso, pero es lo que el tiempo permite. Voy a mencionar tres. La primera es la disminución del poder de los profesores al interior de las universidades, poder que pasa a la administración central o a la administración, digamos, la capa de gobierno de una facultad o unidad académica. Los profesores cada vez menos participan en la definición del presupuesto de la universidad, en la definición de su dirección estratégica, en la definición de incluso a cuántos estudiantes se admite o incluso a cuáles son las condiciones de admisión de los estudiantes. Más bien su jurisdicción queda limitada a las cuestiones más propiamente académicas, que se enseña, y eso más o menos porque los currículum tienden cada vez más a orientarse sobre criterios de selección de contenido que consideran también otras perspectivas y no solamente la perspectiva de los académicos, por ejemplo, consideran la perspectiva de los empleadores. Y a decidir qué se investiga, con la limitación también de que lo que se investiga depende de lo que el gobierno quiera financiar y el gobierno cada vez más pone ciertas reglas sobre qué cosas le interesa financiar y qué cosas no. Y sería todo. Todas las demás decisiones están en otro nivel, que es más bien el nivel de la administración. Y esa administración que antiguamente estaba integrada por los mismos profesores sirviendo cargo de administración temporalmente, cada vez más pasa a ser ocupada por administradores profesionales. Algunos de los cuales han sido profesores, pero han dejado de serlo para cambiarse de carrera a la carrera de gestión. Segunda tendencia, la rendición de cuentas hacia afuera de la universidad, no hacia adentro. No del rector hacia sus electores, no obstante que en la Universidad Estatal de América Latina los rectores y los decanos siguen siendo elegidos muy mayoritariamente. Eso en el resto del mundo deja de ser así y la rendición de cuentas la hace el rector al consejo directivo que lo eligió o al gobierno que tiene mecanismos de financiamiento que son contra el resultado o sobre la base de un contrato. Y por último, relacionado con lo que les decía antes sobre los profesores, algo dijo Pablo citando el trabajo de José Joaquín Brunner, una disminución de la toma de decisiones en un ambiente colegial donde los consejos académicos a nivel de la facultad o a nivel de la universidad debaten típicamente largamente una cuestión hasta cuando el problema o se resolvió solo o ya pasó el momento de resolverlo. Eso se está cambiando por una dirección más ejecutiva donde una persona o un grupo chico toma las decisiones y después estas informan a los académicos. Ahora, esto sugiere algo evidentemente sobre qué tipo de gobierno funciona mejor. Ahora, este auge de lo que se llama el gerencialismo, el uso de estos métodos de gestión privada en las universidades, en América Latina en realidad ha penetrado poco. Las universidades privadas siempre han tenido un modelo de gestión más parecido a esto que yo describo y que algunos llaman también la americanización de la universidad por la incorporación de estos modelos que son más propios de Estados Unidos a los entornos europeos y de Asia. Entonces, hay en América Latina una especie de sistema de gobierno universitario bifurcado en que está el modelo privado y está el modelo público, el modelo público más bien de legitimidad política, del ejercicio del poder. Entonces, voy a terminar comentando los resultados de un estudio que hice yo sobre justamente la legitimidad del gobierno en las universidades chilenas. Un estudio cuantitativo basado en una encuesta que se aplicó a directivos universitarios del rango de decano, vicerector o rector. Directivos en ejercicio, en que queríamos saber a qué atribuían ellos la legitimidad del ejercicio del poder, de su cargo, en que se fundaba. Y, claro, la hipótesis era que Chile siendo un paradigma de la educación superior de mercado y altamente competitiva, nos íbamos a encontrar con directivos universitarios que sentían que la justificación de su trabajo estaba dada por su capacidad de hacer gestión, estaba dada por consideraciones gerenciales. Y que la legitimidad, llamémosla tradicional, que puede ser académica o más bien de tipo carismático, y desde luego la política, la legitimidad política, electoral, tenían mucho menos peso incluso en las universidades chilenas, donde las autoridades en las universidades estatales también son elegidas por voto de los académicos. Y, sin embargo, para decirlo muy brevemente, lo que encontramos es que indistintamente de si se trataba de universidades públicas o privadas, de universidades de alto involucramiento en investigación o de bajo involucramiento de investigación, había un relativo parejo nivel de creencia en que el fundamento del poder universitario estaba tanto en la capacidad de gestión como en la legitimidad académica. Lo cual nos parece interesante porque sugiere que la legitimidad académica tradicional, es decir, que el líder académico tiene que tener pergaminos académicos, tiene que ser un profesor respetado por su trabajo en una disciplina. Eso sigue en un país incluso como Chile, teniendo mucha importancia para darle sentido al ejercicio del poder en la universidad. Muchas gracias.